¡Vamos! ¡Venga aquí, señor! En la calle hace mucho frío y aquí se está confortable. Déjese hacer, señor. ¡Póngase cómodo! Sus pies sobre mi corazón y sus pies sobre una silla. Yo le conozco, señor. Aunque para usted soy invisible, ¿verdad? No soy más que una hija del muerto, una sombra en la calle. Por eso usted se molestó cuando yo le rocé ayer. De la seda, la suerte le colmaba, su pañuelo de seda flotando sobre sus hombros. ¡Qué poseído estaba de sí mismo! Se podría decir que era usted un rey. Caminó orgulloso del brazo de una señorita. ¡Dios mío! ¡Qué cosa era! ¡Pero venga, señor! ¡Déjese hacer! ¡Póngase cómodo! Sus penas sobre mi corazón y sus pies sobre una silla. Digamos que a veces basta que haya un barco para que todo se desmorone cuando el barco se va a morar. Llevándose consigo a la duerte de ojos bellos, que no supo comprender que le destrozaba la vida. El amor. Eso duele como ahora, ¿verdad? La vida. Esa te da todas las oportunidades para quitártelas después. Vamos, señor. ¡Pero si parece un niño! ¿Qué haces hacer, señor? Entra en mi reino. Yo quito los remordimientos. Juro a los señores que no han tenido suerte. ¡Míreme, señor! ¡Es que nunca me ha visto! ¿Pero está usted llorando? Eso nunca lo hubiera creído. ¡Vamos a ver, señor! ¡Sonríame, señor! ¡Un pequeño esfuerzo! ¡Ah, sí! ¡Eso es, señor! ¡Vamos! ¡Cante, señor! ¡Sí, baile, señor! ¡Bravo, señor! ¡Venga otra vez, señor! ¡Sí, cante, señor! ¡Vamos, señor! ¡Bravo, señor! ¡Sí, cante, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!